Si pensas en la amargura que te atrapa En la noche y el reflejo de tu sombra no te deja respirar Te distraes con algo dulce que te acompaña Un par de horas y se te mete en la piel El desenfreno de las luces Ya que estamos acá no penses en llorar Ella dijo mejor Vamos a probar Música Si pensas en la amargura que te atrapa En la noche y se te mete en la piel El desenfreno de las luces Ya que estamos acá no penses en llorar Ella dijo mejor Vamos a probar Ya que estamos acá no penses en llorar Ella dijo mejor Vamos a probar Ya que estamos acá no penses en llorar Experiencias o oportunidades que desfilan y van a desfilar Ya que estamos acá no penses en llorar Ya que estamos acá no penses en llorar Ella dijo mejor ¡Ala no penses en llorar ¡Al amm王za, probar! Ya que estamos acá no penses en llorar 19ходos Liar 1 L T ¡Suscríbete!